Tengo 16 años y por tanto he tenido bastante tiempo para estudiar. Mi carrera académica se basa desde que empecé en la primaria, incluso antes, desde que empecé en la guardería, hasta el día de hoy que estoy en primero de bachillerato. Y a lo largo de esa pedazo de carrera académica he visto de todo. He tenido momentos en los que yo sacaba unas notas... que eran... 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 Hostia, qué gallo tú. He tenido unas notas que eran el culmen de lo mejor. He tenido una época en la que suspendía y le decía a mi madre que aprobaba. Y joderla que me cayó, cuidado, no lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis. Y he tenido épocas en las que he estado con los huevos de corbata diciendo joder que repito. Y nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Muchos amigos míos que sacaban muy buenas notas han repetido varias veces. Pero yo no, yo no. Yo he sido de los típicos que por muy mal que les fuera nunca acababa repitiendo. Y eso es como... ¿Cómo lo haces? La verdad es que yo me caracterizo por ser una persona que le va la presión, ¿sabes? Es decir, mi vida es un constante agobio. Desde que me despierto ya estoy temblando del nerviosismo que tengo aquí dentro. Y eso es malo a la larga. Lo sé de sobra, lo sé de sobra. Estoy grabando este vídeo y el lunes tengo examen. ¿Cuántos días tengo para estudiar? Dos como máximo, ¿sabes? Os voy a enseñar unos trucos básicos para poder aprobar así, ¿vale? Así. O sea que, quedaros a este vídeo porque va a estar muy divertido. A ver, para que no lo hayan entendido, ¿vale? Mi canal se basa en hacer humor. Por lo tanto, no me tengáis en cuenta todo lo que digo. Por favor, que al final me vais a quedar o en el hospital o sin amigos o sin cara, ¿sabes? Así que, por favor, no me hagáis caso. Esto es un vídeo para entretener y para reírnos todos juntos. O vosotros de mí, hijos de puta. Consejo número uno es fácil, es eficaz. Y es saber qué tipo de alumno eres. Hay muchos tipos de alumnos. Está el que pasa, ¿sabes? El típico de puto cani de mierda. A ver, los canis, que no os ofendáis. Esto es humor. Tranquilos, tranquilos. El que es como, es como, ¡buah! Pero si yo este examen yo lo sabía, que no sé. Que el que saca 10, ese es hijo de puta que saca 10 sin chuleta en mano. Pues ese, ese, ese. Yo creo que en vez de tener chuleta en mano tiene el rabo del profe en el otro, ¿sabes? Porque es que no, no, no lo veo normal. El que se entera el mismo día. Y la verdad es que yo soy una mezcla entre todos esos. Y el que se copia. Aunque os voy a contar una cosa. Yo la única vez que he usado chuleta en un examen fue una vez, pero era eso, con 12 añitos. Nunca me ha ido el tema de chuletas porque es como, ¿cómo me la saco, sabes? En plan, yo veía a la gente que iba con unas plazas de chuletas aquí en la mano y yo decía, tío, ¿cómo lo hace para que no te la vean? O sea, es que yo estoy ciego, pero es que, es que, es que ni el profe te las mira, ¿sabes? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Os voy a poner la típica situación de cada uno a ver cómo reaccionaría aproximadamente al preguntarles, oye, ¿tú sabes que hoy hay examen? O, oye, ¿tú sabes que hay mañana un examen? O, ¿qué tal llevas el examen? La verdad es que va a ser bastante divertido. Vamos a verlo, ¿vale? Os he traído unos invitados muy especiales. ¿Qué? ¿Qué? Pues en mi barrio no sirve para una mierda. Pues yo llevo, la verdad, que en torno a unos 5 meses preparando el examen de mañana. Sí, sé que es un poquito más lo que suelo empeñarme, ¿no? Pero quiero intentar llegar al 11, ¿sabes? Esa típica barrera, ¿no? Que dices, es que no puedo llegar al 11 porque el máximo es un 10. ¿Y qué? ¿Quién va a ser más? ¿El profesor o yo? Examen, yo qué sé, no sé. Yo me suelo enterar de todo, la verdad, pero... Pero no sé. Dicen que estoy empanado el resto de clases, pero... La verdad es que soy un chaval muy abierto y muy... O sea, muy abierto, en verdad. Es que no me entero de nada. Soy un chaval muy... No sé, me atiendo muy bien en clase y me entero de todo, pero todavía no hemos hablado del examen, yo creo, ¿no? Pero aún así estamos alargando demasiado el tema. Llevamos ya dos meses con el tema. Y no sé yo, cuando sea el examen... Vamos a ir jodidos. Un momento, espera, me voy a poner un WhatsApp. ¿Qué tal llevas el examen de mañana? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que examen? O sea, no, no. ¿Cómo que examen? ¿Cómo que examen, hijo de puta? ¿Cómo que examen? ¡Es lo peor! ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, ¿qué hay examen mañana? No, no, a ver, yo en verdad siempre me copio del estresado. Me sé más subida que la mía. De hecho, incluso la ropa la llevamos igual. Sé que somos tal para igual, lo sé. Y bueno, esto es como una relación, ¿no? Si él suspende, yo suspendo. Si él aprueba, yo apruebo. Yo lloro, él también. Así que bueno, es la que hay. La única diferencia es que mientras que él se estresa por aprobar, yo simplemente me limito a que sea lo que Dios quiera. Como habéis visto, hay muchos tipos de alumnos, pero muchos. Y son muy cantosos algunos y son muy representativos otros. ¿Os habéis fijado el copión, no? Que se copia absolutamente de todo, hasta de la ropa. Si es que, ¿cómo me lo curro? ¿Cómo me curro los guiones? Por favor. Yo voy para guionista. El próximo trabajo que voy a tener va a ser guionista de cine. Voy a escribir Los Cazabantasmas X. ¿Sabes cómo está muy de moda ponerle X a todo? La Xbox One X, que ya verás tú, ¿para qué le ponen otra X si empieza el nombre por X? Pero bueno, el iPhone X, aunque luego en verdad lo quieren llamar 10 o 10 o tu puta madre X, ¿sabes? Ese está muy bien también. Así que ahora os voy a dar los mejores consejos. No me hagáis caso con los mejores, por favor. Para poder pasar cualquier tipo de examen. Y son los que yo sigo siempre. Mi consejo número uno es conocer el terreno sobre el que vamos a caminar, ¿vale? Conocer el terreno sobre el que vamos a estudiar. En mi caso, yo tiré por Bellas Artes, ¿vale? Y la gente dice, joder, Bellas Artes no tiene futuro. Joder, en Bellas Artes os limitáis a dibujar. Mentira. Mentira, hijo de puta. Mentira. Este es el libro de lengua. De lengua castellana. Que como veis, es uno de los más gordos. El típico que siempre es súper tocho. ¿Sabes? Se aplica. Este es el de historia. Este. Mira qué tocho. Me cago en la puta. Cuatrocientas y pico páginas. Que tiene más páginas que la puta Biblia, ¿sabes? Y seguramente tenga más razón. La verdad, sí. Pero ojo, porque vais a flipar. Porque el culmen viene con una de las asignaturas representativas de Bellas Artes. Que es Fundamentos del Arte. Me cago en toda la puta. Mira. 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 O sea, es que son... Es que es más tocho que el de historia. O sea, es que no lo vais a poder apreciar en cámara. Pero es que es más tocho que el de historia. Es que solo con esto, solo con esto, me muero un trípode. Vamos al tema importante y es que mirad el libro, ¿vale? Tenemos que analizarlo, ¿no? Que decir... Ufff, cómo te daba, ¿no? Os tenéis que ir familiarizando con el libro, ¿vale? Pero bueno, hay una cosa que no me gusta y es que es más puto gordo que yo. Abulta el doble, ¿sabes? Yo vi en el autobús y tiene que ponerse al lado, sentado. Porque encima mía o me destroza o sentado se me queja o cualquier cosa. Pero vamos, que en el tren incluso tengo que hacerle un puto gordo a esta vaina, ¿sabes? El siguiente paso que os voy a dar va a ser muy simple, ¿vale? Va a consistir en un potingue. Un potingue que yo lo llamo el potingue de los dioses, vais a ver. Para hacerlo necesitaremos una bebida energética. Si cuesta un euro mejor, me va lo cutre. Una naranja o mandarina. Pero vamos, que si os va al modo extremo podéis usar esta. De aquí yo creo que se puede sacar un homúnculo. Os he dicho la naranja, pero el principal elemento es un plátano. Pero como veis es chiquitito, pero... Y para acabar, pues café. Como son las diez y pico de la mañana y yo ya he desayunado, pues no me voy a poner a cocinar, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, yo que sé, para que os guiéis del Mercadona todo, vale, muy rico. Hacendado. Hacendado. No han pagado a nadie, pero bueno, hacendado, hacendado, hacendado y hacendado. Bueno, y diréis, ¿por qué Alex tiene que ser de la misma marca? Porque eso es como con Apple, que si quieres comprarte el Smartwatch ese cipote que tienes, pues te tienes que comprar el iPhone. Y no es plan, no es plan, así que bueno, como Apple me da envidia, pues todo de la misma marca. Si no se explota una arteria o algo, aprobáis. Os lo juro, aprobáis. Si le queréis meter un poquito ya de melón, ¡buah! Lo mismo acabáis en el hospital a las dos horas, ¿sabes? Pero yo qué sé, igual está bueno. También os recomiendo que descanséis cada X horas. Yo, en mi caso, cada seis horitas o así me pego un mini descansito de 20 minutos aproximadamente. Es la que hay, es la que hay, no hay otra. Y otro de los consejos también relacionados con el tema de descansar es que os peguéis una duchita reflexiva de estas, ¿no? Así muy relajadas, con posibilidad suave. O sea, es un poquito de Mozart por aquí y un poquito de Beethoven que entra por la derecha. La verdad es que está bastante bien. La verdad es que yo me pego una ducha bastante interesante. Es así con la cabeza relajada y con el agua cayéndome, con un poquito de Mozart sonando. Está bastante bien, está bastante bien y relaja mucho, la verdad. Pues una ducha relajante, chaval, me cago en diez. Qué estero de día. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo a todos. Que me regaléis un pedazo de like, que me lo he currado, me lo ha ganado. El botín que os he dicho, que es que os pone a cien. Que me deis un pedazo de like, que me lo he ganado, me lo he ganado, la verdad. Me lo he ganado, así que me lo tenéis que dar, me lo debéis, me lo debéis. Y suscribiros, compartir el vídeo con vuestros colegas que también están estudiando. Si tienes una risa, más que nada, ¿no? ¿Qué más importante que las risas? Y ya está. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en la próxima. Adiós, mis estudiantes.